¿Va a salgar el tanque, no? Sí Vale ¿No? Y qué asco que hay a tan poca gente ¿Y eso que es temprano aún? Vale El tanque, sí, el tanque inigeno Vale Hola, tío Soldados, capturen y retengan tantos objetivos como puedan Ayúna Es el primer soldado enemigo en caer Tomamos el objetivo ballena Capturamos el objetivo sentauro Buena Yo estoy en A, tío, te aviso Estoy en A, en Alpha Buen trabajo Logramos capturar el objetivo escorpión Ya tenemos un control El objetivo águila Voy, tío Hay muchos Sí Esa es una caja que tiene tanto carácter si hay alguien en el mundo ¿Cuánto aguanta esta caja? Ahora el objetivo escorpión es nuestro Y eso es largo, que en la base... ¿Tenés a otro tío? Ah, no le puse a él Ahí tenés Con la capilla se da un paso puro, pon a caer, se ha visto Buena No Perdimos el objetivo águila Voy, voy, voy Aguanta, aguanta Lo veo Se paga una mentira exponente Se ha metido hasta la base Tiene venena Te juro Vamos al objetivo águila Sigan así Sí Porque pensé que... Tío, lo más lindo es que me lo contó a mí como la kill y no en hispanés Sí Perdimos el objetivo águila Perdimos el objetivo águila Tío, pensé que moría tío Sí Sí Y lo más lindo es que me contó a mí la kill y no en hispanés Esto Joder, el surro que me pegó ¿Dónde estás? Vale, vale, a ver En el avión, ¿verdad? Vamos a ver Voy, voy Tanque Tomamos el objetivo, escorpión Aguanta, aguanta Es ahí el tanque Sí, tienes un error ¿O no? Pelón, tío Pelón, pelón Pelón, pelón Pelón, 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 pel Ese es el compañero que tenia hasta ahora, el Mino o Nini, la F, ¿no? Vale, vale, perdimos el objetivo, Scorpion. Es que es insolado, no más. Y a mí me ponen una nueva pescela. Bajo para nada de para nada el top. Bajo para nada de para nada. Bajo para nada de para nada. Bajo para nada. Bajo para nada. Bajo para nada. ¿Qué es eso? Acabamos de perder el objetivo Fenix, soldados. Ah, aplaste a uno, ya va a estar escondido. Acabamos de perder el objetivo Fenix, soldados. Muy bien, el objetivo Scorpion, por fin, es nuestro. Dios. Por lo menos en esta patina vas a subir bastante del tanto, tío. El objetivo Ballena ya es nuestro. A ver. Sí. Sí. Soldados, estamos perdiendo el objetivo Ballena. No veo, no veo. Ahí estoy disparando. Ah. Ah. Me acepta para atrás, ¿no? Sí, donde estoy? Estoy apuntando a esto. A ver si ya está en el dirigir. La seco. ¡Vamos! Listo, tanque no estuvió Se nota que está bastante fundoso contigo Y manejó a 52 en estación Si Logramos tomar el objetivo ballena Y aún aquí estamos pendientes, ¿eh? Porque él está aquí, ¿eh? Sí No Debes saber que acabamos de perder el objetivo dragón Si Voy para ese tío No 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 Quanto No No El objetivo centavo, ahora es nuestro Si, renovaron el tanque a los británicos No, es el tanque este feo Perdimos el objetivo, Águila El que viste que apunte en una animación Muy atentos, perdimos el objetivo, Scorpión No voy pa' nada, pero yo Bueno, ¿Cuántos pueden aguantar el tanque ese? Aguanta aquí llegando He visto que no hagan un tanque por acá El objetivo es Scorpión, ahora es nuestro No veo, no veo ¿Dónde fue? El enemigo nos quitó el objetivo, Fenix No veo, no veo Se agarro el... Ah, vale, vale Este es uno sabe de dónde me está disparando Voy a darle, ponen a un intersponante Eh, ¿Qué están tomando aquí yo? El objetivo dragón, ahora es nuestro Me voy a meter Voy para ver Tienen saber que perdimos el objetivo, Scorpión Nos quitaron el objetivo, White Te voy a meter Tengo muchas horas Casi, acércate No sé Tengo muchas horas Te voy a meter Yo, no sé Si, te voy a meter Mira He quedado Dicen El objetivo me llena Ay, para mí Eh, ¿qué fue eso? Sí Qué susto, Dios mío Buen trabajo. Logramos capturar el objetivo extorsión Me jodió el cañón La amenaza es que decimos que nos saquen, que nos quiten Porque aparecen ahí todo Sí Sí, sí Perdimos el control del objetivo ballena Perdimos el control del objetivo ballena Me gusta el cilerón Ahora mismo perdimos el objetivo En el alrededor Y esta nistiendo ¡Muy bien! El objetivo de Nauro es nuestro ya. ¡Sí, es que tiene miedo, tipo! ¡La lucha sigue y vamos perdiendo! ¿De vuelta? ¡Ah, no! ¡Vamos! ¡Atención! ¡Señor! ¡Los objetivos de Nauro! ¡El vuelto están tomando! ¿Ve? ¡Ve! En la casa tienes a uno que yo... Vale, vale. Acá lo maté. ¿Vos qué? Vamos. Teme la primera en el tiempo. Gracias. ¿Dónde? Lo veo. Lo veo, lo veo. Hay que admitir, el tipo no se va. Voy a poner munición. Atención, perdemos el objetivo ballena. Te decía, tío, ¿es que el turnero va a terminar el triunfo o vamos a terminar ganando? No se distraigan. Perdimos el objetivo ballena. No se distraigan. No se distraigan. Bien hecho. Tomamos el objetivo, Scorpion. ¡Suscríbete! 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 En alerta, perdimos el objetivo, Águila. Seuporamos el objetivo, Escorpión. ¡Gracias! 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 Acabamos de perder el objetivo, Dragón. ¡Gracias! 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 Parece que... Y por eso es que nadie tiene que coger el tanque arriba Bien hecho, el objetivo de nuevo ya es nuestro Eeeh, voy para nada aquí, es que te avisa Deben saber que acabamos de perder el objetivo dragón Deben saber que acabamos de perder el objetivo dragón Deben saber que acabamos de perder el objetivo dragón Deben saber que acabamos de perder el objetivo dragón Deben saber que acabamos de perder el objetivo dragón Deben saber que acabamos de perder el objetivo dragón Sí, ahí justo. ¿Qué pasó? A mí me parece que es un homicidio en combate, ¿sí? Eso nunca pasó, ¿no? Igual voy a seguir en el tanque. Ah, vale, vale. Vale, tío. Los vemos, tío. ¡Oh, Dios mío, Dios mío! ¡Achtung, verteidigt das Ziel dort! ¡Oh, Dios mío, Dios mío! ¡Oh, 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 Dios mío! Oh, Dios mío! Oh, Dios mío!